La valoración de los rankings de ciencia y técnica de cualquier institución universitaria es la cantidad de publicaciones en revistas científicas de prestigio, electrónicas o impresas. De ahí que hoy unos 26 volúmenes circulan en las redes digitales de Cienfuegos en diferentes áreas del saber con reconocimiento internacional. Divididas en cuatro categorías, las revistas digitales en el mundo avalan el quehacer científico de los investigadores y académicos que acreditan la validez teórico-práctica de cualquier estudio. Así lo ha ganado la revista Universidad y Sociedad con la categoría de primer nivel en la WebSAN o Scopus. Esta es la primera revista en materia de ciencia social cubana que alcanza la categoría de Scopus. Tenemos también que en el ranking del grupo académico la revista de nosotros está entre las 50 revistas más citadas y más leídas en idioma español, científicas en idioma español. O sea que la revista tiene un gran reconocimiento. Aunque la publicación en estas revistas digitales transita por un complejo proceso desde la recepción del artículo hasta la salida editorial de cada investigación, en Cienfuegos es prioridad la divulgación de los logros de la provincia y de las diferentes universidades cubanas. En estos momentos publicamos en tres idiomas, español, portugués, inglés y tenemos publicaciones de alrededor de 40 países. Estoy hablando de toda América Latina, estoy hablando de publicaciones de Rusia, de Azerbaiyán, de Irán, de España, de Francia, porque realmente la revista ha ido corriendo prestigio. La revista Universidad y Sociedad de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos tiene seis salidas anuales con aproximadamente 360 artículos en el año, respaldados por la demostración científica de que el estudio es de utilidad tanto para la institución universitaria como para la sociedad. Lailet Hernández Blanc, Notisur.